Hola, estoy comenzando el tema de ecuaciones de primer grado desde cero. Primeramente voy a explicar lo que es una ecuación de primer grado. Primero, una ecuación de primer grado se refiere cuando la variable, en este caso la x, tiene exponente 1. Normalmente cuando la x tiene exponente 1 no se le suele poner. Entonces cuando nosotros veamos la simple x significa que tiene el exponente 1, aunque no se acostumbra a ponérsele. Cuando las ecuaciones son de segundo grado, el exponente es 2. Voy a comenzar a explicar ese tema. Primer paso que se hace, cuando la x se le está restando o sumando un número, se pasa al otro lado del signo igual con el signo contrario. En este caso, ese menos 12 va a pasar al otro lado del signo igual positivo, es decir, se le va a sumar al 35. Y 35 más 12 es igual a 47. Hemos encontrado el valor de x. Eso era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, la incógnita está resuelta. 47. Este es el número que al quitarle 12, el resultado es igual a 35. Este es otro ejemplo de ecuación de primer grado. Dijimos que cuando se despeja la x, el número que se le está sumando o restando pasa al otro lado del signo igual con el signo contrario. Es decir, este menos 6 que está ahí va a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, positivo, a sumarse con el 5. Y 5 más 6 es igual a 11. Entonces, 11 era el número que nosotros estábamos buscando. x es igual a 11. La incógnita ha quedado resuelta. Entonces, 11 es el número que al quitarle 6, el resultado es igual a 5. Este es otro ejemplo. Ahora, hay que buscar un número que al sumarle 6, el resultado es igual a 3. Dirán ustedes, no hay, pero sí hay. Ese número es 1 negativo. Primer paso que vamos a hacer aquí. Ese 6 que se le está sumando a la x va a pasar al otro lado del signo igual con el signo contrario, es decir, negativo. Se le va a restar al 3 porque está negativo, el 6. Entonces, va a quedar así, 3 menos 6. Y 3 menos 6 es igual a menos 3. Hay que saber si las leyes de los signos es muy importante para poder aprender a resolver ecuaciones. Y las demás matemáticas posteriores. Entonces, 3 menos 6 es igual a menos 3. Recuerden que la ley de los signos dice que números con signo distinto se restan. Y aquí el 3 es positivo y el menos 6 es negativo, entonces se restan. Ahora, el menos 3 es el número que cuando le sumamos 6, el resultado se iguala a 3. Este es otro ejemplo. Ahora vamos a buscar un número que cuando le quitemos 1, el resultado se iguala a 2. Obviamente sabemos que ese número es el 3. Entonces, este menos 1 que está ahí, vamos a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, positivo. Se le va a sumar al 2. Entonces, 2 más 1 es igual a 3. Tan sencillamente hemos encontrado el valor de x que como lo predije anteriormente es igual a 3. Entonces, si nosotros sustituimos ese valor de x en la ecuación original, es decir, x menos 1 es igual a 2. Nos damos cuenta que 3 es el número que quitarle a 1, es igual a 2. Entonces, esta incógnita ha quedado resuelta. Gracias. Vean el siguiente ejemplo. Pero, ¿qué pasa si en la ecuación hay una división? Aquí estamos buscando el número que al dividirlo entre 5, el resultado es igual a 10. Obviamente sabemos que ese es el 50. ¿Qué se hace en una división? Cuando se despeja la x en una división, el número que se está dividiendo debemos pasarlo hacia el otro lado multiplicando. Entonces, ese 5 lo vamos a pasar a multiplicarse con el 10. Entonces, cuando los números están entre paréntesis indican multiplicación, indica que este 10 se va a multiplicar con el 5. Entonces, 10 por 5 es igual a 50 y hemos encontrado el valor de x. Si nosotros sustituimos ese valor de x, es decir, 50 en la ecuación original, es decir, aquí arriba, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que 50 es el número que al dividirlo entre 3, el resultado es igual a 30. Dijimos que cuando un número se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, a multiplicarse con el número que está al otro lado del signo igual. Entonces, el 30 se va a multiplicar por el 3, 30 por 3 es igual a 90. Entonces, hemos encontrado el valor de x y nos damos cuenta que 90 es el número... 90 es el número que al dividirlo entre 3, el resultado es igual a 30. ¡Gracias!